¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa y bueno, ya estamos enlazándonos con Guillermo Murillo Benavides. Él es un amigo del programa, hace muchos años él participó en algunas ediciones que hemos tenido, por ejemplo, cuando estuvimos en una temporada ahí en el Radio El Pueblo, me acuerdo, lo tuvimos ahí, porque él es un, se podría decir, un experto, ha recorrido mucho este camino del esoterismo, hablamos sobre la magia, de hecho vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que seguramente, según el título de este video, ustedes han venido para conocer sobre este tema y otros que vamos a estar hablando. Esto también porque estamos ya a puertas o estamos celebrando o de alguna manera participando o estamos en esta fecha del Halloween, del Día de Difuntos, del Día de los Santos, así que estas fronteras entre el más allá, entre esos mundos espirituales y el nuestro, se debilitan, desaparecen, por un día, por una noche, no sé, vamos a hablar con él y bueno, ya está con nosotros entonces nuestro querido amigo Guillermo Murillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Rafael, un gusto poder converger contigo nuevamente, poder acompañarlos una vez más, y tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias, tener este diálogo tan bonito y tan agradable con todos ustedes, y bueno, primero que nada, muchísimas gracias también por la invitación, es nuevamente un placer estar con ustedes. Sí, Guillermo, y cuéntanos más o menos cuánto vas ya en esta senda del aprendizaje, de lo oculto, ¿no? Porque yo recuerdo una entrevista todavía mítica que tuviste con nuestro querido amigo Pablo Nicoli, creo que por el año 2000 o por ahí, o sea, son casi 20 años, no sé si más. ¿Cómo es que empiezas? ¿Cuánto tiempo vas en esto? Es importante saber. Mira, yo empiezo allá por el por el 99, oficialmente. De manera oficial, que es cuando empiezo a investigar material, empiezo a buscar libros, empiezo a leer información sobre el tema. Me acuerdo que era un poquito complicado en aquel entonces encontrar información. Así que, información publicada, ¿no? Pero todavía pude encontrar algo de información en casa, algo de información en libros. Ahí está la librería, ¿cómo se llama esta librería? ¿Librería Latina, puede ser? Ah, Nuevo Mundo Latina, claro, varias. Era Nuevo Mundo, era Latina, y yo me acuerdo que tenían como una estantería en la que había temas relacionados con ocultismo, metafísica, esoterismo, magia y demás, ¿no? Entonces, si bien antes del 99, cuando ya era más niño, tenía el interés en el tema, pero es a partir de finales de la década del 90, en el año 2000, más o menos, que empiezo ya a buscar de manera un poco más organizada. Y ya, poco a poco, sin darme cuenta, en realidad, en el sentido de que fluyó muy fácilmente la búsqueda de información. En aquel entonces era, estaba muy de modo todo, te acordabas del tema de las cabinas de internet. Sí, 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 claro. Entonces, yo iba, por ejemplo, me acuerdo, los fines de semana, claro, tocaba hacer los trabajos del colegio o luego de la universidad, y revisaba la información, buscaba la información, y luego había siempre una parte de la sesión de búsqueda que dedicaba a buscar en algunos sitios y a navegar en la red. Entonces, te estoy hablando de la época de los grupos de Messenger, de las páginas de Angel Fire, de Geocities, del buscador altavista, con eso, y de Yahoo buscador, o sea, con eso te puedo dar una idea de más o menos cómo empezó o cuándo empezó. Seguramente uno de tus primeros libros habrá sido, al que todos caemos, ¿no? Cuando tenemos ciertas, diría, este libro de San Cipriano. Te diré que San Cipriano fue uno de los libros que me resistí por muchísimo tiempo al leerlo. De hecho, no lo he leído completo, o sea, mejor dicho, yo lo he revisado, sí lo he visto, pero no ha sido la lectura de forma tan minuciosa, en el sentido de que no ha sido mi libro de cabecera, no ha sido mi libro de consulta de cabecera, sí conozco el material, sí lo he revisado, pero yo recuerdo que cuando estaba empezando a buscar información, yo buscaba información sobre magia y brujería, ¿no? Y tenía la idea de, bueno, brujería, pero en un sentido un poco más neutro, y magia en un sentido más neutro, y todo lo que encontraba era información para, orientada a hacer maldiciones, a destruir gente, a invocar al diablo o a algún diablo, y recuerdo que conversando con algunas personas que me orientaron en algún momento, me dijeron, mira, ¿a ti te interesa eso? Y le dije, no, la verdad que no es mi primera línea de búsqueda. Me dijo, bueno, entonces empieza a buscar por la línea de magia. Si tú buscas brujería, vas a encontrar una serie de libros, incluyendo el libro de San Cipriano, que me acuerdo, yo lo había visto, pero cuando hablaban de las diferentes ceremonias, en aquel entonces también tenía 15, 16 años, entonces como que muestra el material del libro de San Cipriano a alguien que recién está empezando a buscar de manera oficial el tema, y lo vas a dejar como sorprendido. Entonces yo lo he postergado para mucho tiempo después, y de hecho ya con el tiempo ya pude aprovechar mejor el material, o pude sobre todo entender lo que decía el material, incluso si no es mi línea fundamental de trabajo. Pero sí pude leerlo, sí pude entenderlo mejor, sí pude comprender mejor cuál era el contexto dentro del cual surge el libro, las diferentes enseñanzas que propone, y de hecho bueno, ahora actualmente hay una línea, una escuela de trabajo en torno a las enseñanzas de San Cipriano, del libro de San Cipriano, que algunos ocultistas practican, y que realmente es bastante interesante, pero hay toda una filosofía, y hay toda una información que yo reconozco en aquel entonces, no la habría procesado. Ahora es que la proceso, ahora es que la entiendo mejor, y bueno, igual digo, no es mi línea de trabajo. Y hay un librito también que yo recuerdo de niño, por ahí haber visto La Cruz de Caravaca, que era una especie de, no sé si eso es magia, pero te daba un recetario de oraciones hasta para encontrar, no sé, si se te ha perdido una vaca, la encontraba rezando. Entonces, creo que es el acercamiento que cualquier peatón de la calle se va a encontrar con eso, o con los famosos barajas, ¿no? Esas barajas españolas tiradas en el suelo, ¿no? No solo de gente que te lee, sino que puedes comprarte, bueno, la lectura de coca. Bueno. La magia... ¿Qué es la magia? Esa sería la primera pregunta para arrancar. ¿Qué es la magia, Guillermo? A ver, la magia tiene tantas definiciones como practicantes. Te vas a encontrar con que hay algunas definiciones un poco más clásicas, por ejemplo, que han calado, ¿no? Entonces tienes la definición de Alistair Rawley, un mago ceremonial que hablaba de la magia como el arte de crear cambio a voluntad. Va más o menos por la misma época, pero es de otro ángulo. Tiene la otra definición que dice que la magia es el arte de cambiar la conciencia, de alterar la conciencia. Esta es una definición un poquito más filosófica, pero le encuentras el truco o lo conectas con la parte más práctica cuando identificas que si una persona cambia su conciencia, entonces puede cambiar la realidad. Entonces, de algún modo, van estas dos líneas o estas dos definiciones que han sido por mucho tiempo la guía en diferentes círculos de practicantes. Pero después han surgido otras definiciones a medida que han avanzado los años y tienes, por ejemplo, otra definición que propone la magia como una influencia. Es la habilidad para influir en el mundo. Y esta definición es un poco más actualizada al contexto actual en el sentido de que te dice un evento está influenciado y generado por infinidad de causas, infinidad de influencias, valga la redundancia. Y la magia puede ser uno de los factores que intervenga y puede ser suficientemente potente para cambiar la dirección de las cosas o puede que no lo sea. Pero es una influencia más y tiene que lidiar con otras influencias. Entonces, esa definición la ubica en un contexto del día a día. Otros practicantes le asignan una definición más espiritual. En este caso, por ejemplo, algunas líneas de las tradiciones wiccanas, por ejemplo, señalan que la magia es el resultado del contacto con el mundo espiritual. Es como un resultado de una interacción o de una relación. Cuando uno conecta con el aspecto de la divinidad que existe en la naturaleza, se produce una interacción. Y esa interacción es lo que se considera magia. Todavía hay otros que simplemente prefieren decir la magia no es una definición, es más un verbo. La magia es. Y lo definen como una ciencia. No tanto como una ciencia o como un arte, sino como una fuerza. Y así vamos, creo que por la cuarta, la quinta definición y hay muchísimas más. Hay algunos que la definen incluso como una habilidad, algunos la asocian dentro de un contexto espiritual, otros dentro de un contexto puramente práctico. Y eso es lo que le va a dar, al final de cuentas, el tinte a la definición. Ah, mira qué interesante. Pero básicamente te encuentras con un abanico de definiciones. Ah, qué interesante. Y justamente, bueno, en Arequipa, seguramente están viendo imágenes, amigos, lógicamente, en postproducción las vamos a poner, de esto que fue el caso de un señor, un tipo, ¿no? Que se metió a una casona antigua de Arequipa, al Museo de Arte Contemporáneo, para ser exactos, aquí por la estación del tren, rompió las puertas, se metió e intentó hacer algo, un pentagrama con sal, se encontró un escrito que estaba, un papel escrito al revés, o sea, para ser visto por un espejo, donde pedía ciertas cosas a Lucifer. Entonces, bueno, Arequipa sigue siendo una ciudad pequeña, y bueno, esto realmente causó, y eminentemente católica, entonces esto ha causado, pues, una fiebre, creo que en las personas, en conocer un poco más, ¿no? Y justamente hablando de esto de la magia, no sé si lo dijiste al inicio, pero hay este tema de que tú puedes pedirle cosas a otra entidad para lograr cosas en esta, ¿no? A través de ofrecer algo, ¿no? No sé si eso es magia también. De hecho, a ver, cuando nosotros pensamos en magia, las primeras imágenes que vienen a la mente, o entre las primeras imágenes, la imagen de ritual, la imagen de ritual, la imagen del hechizo, la imagen de rito, ¿ya? Y eso, de algún modo, nos da un escenario, o nos pinta un cuadro de cómo, como la magia, ¿no? Pero, conforme uno va revisando, encuentra que, sí, la magia puede tomar muchísimas, muchísimas manifestaciones. Entonces, una de ellas está conectada con el aspecto de interacción con espíritus. Algunas tradiciones mágicas se especializan en la interacción con espíritus. Y de hecho, perdón, de hecho, otras tradiciones se enfocan más en el aspecto de movimiento de energías. Y otras se enfocan más en prácticas como, por ejemplo, leer el futuro, predicción del futuro. Y hay diferentes líneas. Pero todas estas manifestaciones manifestaciones en general se consideran expresiones de la magia, expresiones o líneas de práctica de magia, en donde vas a encontrar de todo. Incluso encuentras cosmologías. Porque hay practicantes que te reconocen, y esto es lo divertido, algunos practicantes reconocen que, tocando el tema de los espíritus, por ejemplo, que la oración es una forma de magia. Porque estás entrando en contacto con una entidad espiritual, con el mundo espiritual en general, a grosso modo. Otros dicen que no. Algunas personas definen la magia y los rituales como una forma estructurada de oraciones. Otros la definen como que no, como que son cosas diferentes. Entonces, te vas a encontrar nuevamente con un abanico de definiciones. Sin embargo, históricamente, el trato con espíritus siempre ha acompañado a diferentes líneas mágicas. Sea magia más ritual o magia más asociada a las prácticas populares. Entendiendo como espíritus no solamente espíritus de los fallecidos, sino también espíritus de ángeles, espíritus de demonios, espíritus de hadas, espíritus de la tierra, espíritus de las ubicaciones específicas de la naturaleza o de puntos específicos dentro de un territorio determinado. Y eso es un elemento que está presente en diferentes mitologías, en diferentes culturas, en diferentes líneas mágicas. Siempre hay ese reconocimiento de que hay un mundo espiritual que interactúa con el mundo del día a día. Y en algunos casos se considera que en algunas líneas o tradiciones se considera que es el mundo espiritual el origen del mundo físico. Por eso es que tiene sentido acudir a él. Muy interesante, muy interesante. Quiero retomar eso más adelante, pero antes me conviene hacer una pregunta, conviene hacer una pregunta y bueno, me han surgido dos preguntas más, pero conviene hacer esa pregunta. ¿Existen tipos de magias? Bueno, te hablo desde mi conocimiento de muy afuera del tema que yo he leído por ahí y se habla mucho de la magia roja que tiene que ver con la sangre, la magia blanca que es la práctica de la gente que es buena y que mueve energías muy bonitas, la magia del amor, la magia roja, la magia verde, que se escucha mucho de pronto los que practican se habla mucho de la bruja verde y de las brujas verdes, de la magia negra, ¿no? Lógico, con Satanás, entonces, ¿existe ese tipo de magia? ¿Cómo se puede clasificar esto? ¿O hay que revisar mucho mejor estos conceptos, querido Guillermo? Mira, en términos de definiciones de la magia, al ser humano le encanta categorizar, establecer categorías, entonces, es parte de nuestra naturaleza. En el pasado, y de hecho, por mucho tiempo existió la primera división, o la primera categoría era magia blanca, magia negra, asociándose magia blanca a la línea buena, magia negra a la línea malvada, ¿no? La línea que hace daño. después, a alguien se le ocurrió decir que había magia gris, que era la integración de ambos. Ya, eh, y después salieron estos temas de la magia, yo me acuerdo también de mis primeras introducciones de, en lo que era lecturas, se refería a la magia roja, magia del amor, la magia azul, la magia verde, la magia naranja, era todo un arco iris, ¿no? Y, eh, hay que tener en claro que muchas de estas definiciones, muchas de estas clasificaciones, y en general, varios de los conceptos claves de la magia, y varias de las, de las prácticas que se ven influenciadas, o que surgen dentro de la magia, se ven influenciadas por el contexto, y por el desarrollo cultural. Entonces, tienes que, cuando uno revisa este catálogo de colores, uno no puede evitar encontrar asociaciones con una línea más de metafísica, más de teosofía, y en rayo azul, en rayo naranja, en rayo dorado, que son, son conceptos en rayo morado, en rayo rosa, entonces, son conceptos provenientes de esta filosofía que influyen en la definición. De algún modo, naturalmente, se filtraron, se mezclaron, y de ahí es donde surge esta definición. sin embargo, para muchos practicantes, teniendo en cuenta este elemento cultural y este elemento de influencias, se considera que varias definiciones, varias de estas definiciones y de estas clasificaciones, ya no pueden ser usadas actualmente, o ya no son las más convenientes, las más adecuadas. Por ejemplo, por mucho tiempo, magia blanca se asoció a lo bueno, magia negra se asoció a lo malo, pero, actualmente, con toda la revolución y revisión de conceptos que hay a nivel cultural, bueno, se encontró que sonaba incluso hasta discriminatorio, lo blanco siempre es bueno, lo negro siempre es malo, ¿no? De mismo modo, existía el tema de el camino de la mano derecha era la magia buena, el camino de la magia izquierda era la magia malvada, ¿no? Pero, luego que resulta que por mucho tiempo se asoció con que, bueno, la derecha es la buena, la izquierda es la mala. Estamos teniendo estos problemas en todo nivel actualmente. Y estas discusiones. Entonces, inevitablemente, también surgieron otras categorías, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de alta magia, baja magia. Alta magia, la magia más asociada a la espiritualidad, baja magia o magia popular, más asociada con cuestiones de obtener amor, dinero, salud y necesidades en el día a día. Pero, hay algo que me parece importante señalar y es que una característica que define a la magia es aspecto de rebeldía. La magia se asocia en un contexto u otro, revisando la historia, con movimientos de rebeldía. Es una, está en algún momento u otro asociada con el cuestionamiento de lo que ocurre. De hecho, una de las figuras que representa la magia es un rebelde. es alguien que dice por qué tengo que aguantarme o por qué tengo que soportar las vicisitudes del destino. Entonces, de ahí surge el elemento de rebeldía. Dice, bueno, voy a crear un cambio, voy a tomar las reinas de mi vida en mi mano. Y es ese espíritu lo que mueve. poco. Entonces, de ahí empiezan a cuestionarse esas categorías y surgen nuevas clasificaciones. Y surgen nuevas perspectivas o nuevas formas de entender estas clasificaciones. Entonces, ahora, lo que yo he visto mucho son categorías orientadas a la forma de trabajo. Más que a colores orientadas esa forma de trabajo. Por ejemplo, magia angelical, cuando tú te especializas en el trabajo con ángeles. Magia férica, cuando trabajas con hadas. Magia sexual, si tu trabajo es orientado no solamente a la sexualidad, sino al uso de la energía sexual dentro de las prácticas mágicas. Magia ceremonial, si tu trabajo o si tu encuadre tiene que ver más con las ceremonias de alta magia, las ceremonias más rituales, que es en sí todo un formato, es toda una línea. Ahí están también las tradiciones wiccanas, que dentro de la tradición wicca, dentro de la religión wicca, surgen diferentes tradiciones, hay nuevas divisiones, la magia, por ejemplo, la magia de brujería tradicional, la asociación de brujería se asocia con determinadas características, determinadas concepciones del mundo, entonces, y cada magia te ofrece una cosmología, y cada línea te ofrece una visión del mundo, entonces, abres una cosa, le pones fin a una clasificación, pero aparece otra, y te encuentras con toda una red de conceptos. Y bueno, estamos en el Perú, lógicamente, yo no sé si está bien utilizar este nombre exacto, de la magia andina, pero se ve que tenemos, el Ande tiene sus propios métodos también para lograr cosas, o sea, en el Ande, y hay una explosión, una exposición también de estos famosos chamanes, chamanes, maestros, pacos, no sé. Bueno, la magia está conectada, como conversábamos hace un rato, con el mundo espiritual, y las primeras manifestaciones de magia se encuentran precisamente en las prácticas chamánicas, son las primeras expresiones, hablar de chamanismo y de prácticas mágicas chamánicas propiamente dichas, nos podría tomar horas porque, por ejemplo, para la persona que esté interesada puede revisar los libros de Michael Harner, que es un antropólogo que también estudió con chamanes peruanos, aunque no de la zona andina, sino más de la zona de la selva, pero a grosso modo su propuesta es que existen prácticas chamánicas que se repiten en todo el mundo independientemente de la cultura, hay conceptos esenciales de chamanismo que están presentes por todas las culturas, la existencia de un mundo espiritual, la existencia de un mundo humano, la existencia de espíritus que pueden beneficiar o lastimar al ser humano o con quienes se puede crear tratos, pactos o acuerdos que no siempre incluyen a pesar del imaginario popular la idea de te vendo mi alma y a cambio tú me haces un favor, ya, que me acuerdo mucho de una broma que leía hace algún tiempo cuando decía escrito por un practicante mágico, o sea, miren, se piensa mucho que la venta del, los espíritus siempre van a querer nuestra alma, ya, siempre va a haber un demonio o alguien que va a querer nuestra alma y en realidad por ser practicantes mágicos nuestra alma ya estaría algo devaluada porque no es tan buenita y no es tan inocente como como la como lo que normalmente se entiende, ¿no? Claro, era, admito que es una broma más en línea del humor negro, pero la premisa fundamental es, sin embargo, la misma que se pueden hacer acuerdos, muchos acuerdos trabajan, por ejemplo, a través de promesas y tú me das esto y yo te doy esto, ¿no? Y en el caso de la magia andina y de las tradiciones andinas en general y de las tradiciones de Latinoamérica si queremos expandir o no todavía más, encontramos que se ha producido un proceso de adaptación y un proceso de asimilación en la cual cuando uno revisa más o menos el material encuentra que hay conceptos propios de la tradición, procesos más y también términos y conceptos más asociados con la zona y con una concepción más espiritual asociada a prácticas de la zona que de repente se mezclan con concepciones más religiosas y se produce esta fusión, más católicas incluso, ¿no? Entonces yo conozco personas que de algún modo integran ambas prácticas y es lo que han aprendido, ¿no? Hay que ver en este sentido lo que sorprende. La magia en sí comentábamos hace un momento que tiene un elemento de de supervivencia y de rebeldía de rebeldía, ¿no? Pero también tiene un elemento de supervivencia y también tiene un elemento de pragmatismo. Entonces el practicante usa lo que le sirve y de ahí es donde van surgiendo nuevas líneas. Entonces tenemos la versión actual que tenemos de las prácticas andinas es una versión que ha pasado por eso te iba a decir cuántos años de conquista. Así es. Que ha asumido cuántas culturas. Así es. Que ha que tiene una ha tomado, ¿no? De una serie de prácticas claro que están que van fuera o que van más allá de las divisiones geográficas actuales. Ajá. Entonces todo eso se ha ido sumando poco a poco hasta que han aparecido cosas nuevas, las cosas actuales. Algunas de estas prácticas probablemente se hayan conservado desde hace muchísimo tiempo atrás. pero otras prácticas han ido surgiendo y tenemos al final nuevas versiones de las prácticas y nuevos sistemas. Eso lo que hace menos válido. Entonces es la pregunta que no siempre se hace. Lo que hace más antiguo significa mejor, más antiguo significa más poderoso. Ah. Entonces ese es el aspecto que muchos le cuestionan actualmente y hay discusiones hasta por gusto en este sentido. Pero hay quienes defienden, sí, el aspecto de la importancia de conservar la tradición. Pero es muy probable que si tú revisas, si tú tienes la posibilidad de que un practicante andino tenga el tiempo y también el deseo de juntarse contigo o tú tengas la chance de reunirte con él y se sienta un día y dialogan a partir de estas prácticas, es muy probable que se encuentren elementos comunes, elementos que se repiten y los o hitos que se repiten a lo largo de todas las culturas, paralelos con otras líneas de práctica y otras cosas que se han aparecido y que se han incorporado y que se han instalado o que se han transformado. Entonces es supervivencia y de hecho esta característica de supervivencia está presente también incluso en la magia popular de Latinoamérica. Tú comentabas al inicio del programa el librito este de La Cruz de Caravaca. Sí, sí, claro, claro. Entonces, claro, todas las oraciones. Buenazo. Hay toda una línea de trabajo de oraciones por ejemplo que es muy similar a esta que es la que es la que es la que en Estados Unidos al menos existe la línea de la no tiene una traducción exacta es como conjura se traduce conjura se dice en inglés y algunas líneas algunos practicantes o algunas practicantes a veces utilizan oraciones oraciones católicas o oraciones asociadas a figuras católicas. Entonces tú revisas y encuentras paralelos con lo que encontramos acá en Latinoamérica y encuentras las oraciones por ejemplo acá en Perú no lo he visto tanto pero por ejemplo sí conozco el caso y en la zona de Latinoamérica por ejemplo Chile conozco personas que son muy devotas de San Expedito bastante acá también te diré acá San Antonio de todo San Expedito entonces cuál es el tema uno revisa la oración y encuentras que hay prácticas en la oración y en muchos casos hay como un pacto donde usted dice dame esto y yo te ensalzaré tu nombre te daré tu ofrenda divulgaré tu palabra hay un acuerdo ese es un pacto también es un pacto también en ese sentido ese tipo de magia se ha filtrado incluso en el mismo catolicismo entonces por ejemplo y en el cristianismo entonces hay hay al menos una línea de practicantes que considera que el ritual católico actual el rito católico de la misa tiene un componente de magia y magia ceremonial de alto calibre estamos hablando del proceso de la transubstanciación que es convertir la hostia en el en el en el cuerpo y sangre de de cristo entonces es un objeto que convierte en la encarnación de la divinidad en la experimentación de un misterio divino eso entra dentro del criterio de alta magia claro tú le comentas a un sacerdote católico por ejemplo el ritual del exorcismo es un ritual de es un es un rito de magia y eso es entra en la categoría de exorcismo y de estierro y es magia espiritual entonces pero tú le comentas eso a un sacerdote católico y te excomula aclatelín no incluso dentro dentro de la misma iglesia católica hemos visto cuántas hay sacerdotes que no creen que realmente la hostia se convierta en el cuerpo de cristo hay sacerdotes que incluso no creen en el poder del exorcismo y hasta se mira mal a un a los exorcistas dentro de la iglesia o sea se ven muchas posiciones dentro de la iglesia también claro o por ejemplo el tema de prender la velita la velita a la a la almita a Dios al alma a Dios o a los santos a los santos que ocurre estamos viendo una forma muy muy sencilla de magia de velas la magia de las velas es por ejemplo la originidad de libros que hablan sobre magia de las velas es la forma más básica más más sencilla de magia que se puede encontrar actualmente pero es muy potente muy poderosa para algunos es porque combina o combina la interacción de los cuatro elementos la intención la intención y el hecho de que cuando se le prende por ejemplo la vela a la almita o la vela a un santo es le estás pidiendo estás prendiendo una luz para pedirle a alguien en el mundo espiritual un favor y a cambio muchas veces le estás dando luz esto sobre todo cuando se hace por ejemplo para rezar por un alma o cuando se pide a un almita o algo se prende esta luz para darle luz es una forma de ofrenda y muchas formas de magia están asociadas con ofrenda y esto se ha filtrado por todos lados entonces vas a encontrar diferentes manifestaciones por eso esto es lo que lleva a algunas personas a decir que la magia es una fuerza viva y no es solamente algo que se hace sino algo que también es porque se transforma evoluciona se adapta o sea me estoy dando cuenta conversando contigo querido Guillermo que todos practicamos la magia de alguna u otra forma hasta sin saberlo tenemos costumbres por lo menos no sé te hablo de Arequipa de Perú tal vez de Latinoamérica creo que tenemos de repente en otros países también pero veo en mi entorno quien no practica algo de esto quien no se encomienda quien no reza quien no hace algo aunque que no creas por si acaso claro como tú dices por si acaso por si acaso que no creas por si acaso claro digamos que solo por estar seguro porque mi abuelita lo hacía porque mi mamá lo hacía ya bueno yo también no creo en esto pero mi abuelita lo hacía y yo le crea a mi abuelita o sea vas a ver mucho de esto y son estas tú acabas de decir esto este elemento de yo no creo pero bueno mi mamá me lo enseñó y a ella le enseñó mi abuelita y a ella le enseñó alguien los abuelitos los abuelitos entonces estas tradiciones estas prácticas que se transmiten indican vestigios o dan luces sobre cómo eran las prácticas mágicas hace 100 años y te hablan de una línea de magia popular magia de la de la zona magia que te habla del contexto en el cual surgieron y es una para los estudiosos de de la magia tradicional es una línea de magia o mejor de hecho es una forma de estudiar esta línea de magia muy interesante porque se considera para algunos estudiantes de magia tradicional o brujería tradicional que te habla de lo que es la identidad del lugar la identidad del lugar y y aquí cuando hablamos de identidad no solamente hablamos del de la identidad cultural sino del lugar de la esencia espiritual del lugar cada lugar cada punto en el mundo se considera que tiene un guardián un espíritu o alguna entidad protectora o que le representa y esa línea el anima mundi creo que le dicen el anima mundi es el claro es el espíritu del mundo es digamos que a nivel global pero digamos que cada sitio tiene su protector tiene lo que llamaban lo que algunos llaman mi latín es malo curiosamente irónicamente pero es el genus loci me parece que se pronuncia el genio del lugar el genio del lugar era el espíritu protector de un lugar entonces está el espíritu protector del río el espíritu protector del campo el espíritu protector de la montaña claro que luego se encuentra está conectado con por ejemplo con las tradiciones andinas y ahí es donde salen o surgen los mitos de no pases por ahí a tal hora si pasas por tal lugar o por tal sitio de tal forma te puede pasar algo malo o no pases de esta manera porque digamos por ahí habita el diablo o por ahí veían al diablo o por ahí hay duendes o por ahí se perdían los niñitos estos cuentos tradicionales que se encuentran en muchos sitios parecen estar hablando o cuando uno los revisa hacen referencia a la presencia de que o pueden dar muchas veces pistas sobre que en aquel lugar en algún tiempo se consideró o se era consciente de que había un mundo espiritual y había protectores o genios del lugar o entidades espirituales y eso ha perdurado en algunas culturas se nota una mayor apertura al respecto y por ejemplo tú mencionabas que te dabas cuenta de la práctica de la magia en por parte de todo el mundo por parte de todas las personas y en efecto la magia se considera como el resultado de una interacción o puede surgir muchas veces como la interacción con el mundo espiritual espiritual y una de las cosas que más curiosidad y más sorpresa ocasiona es la insistencia en en querer producto de este deseo por categorizar la insistencia de dividir el mundo espiritual y el mundo físico como si estuvieran completamente separados como que no hubieran interacción como que aquí está esto aquí está lo otro y el resultado también de una serie de creencias una serie de experiencias una serie de influencias culturales la concepción de que el mundo espiritual mejor está por un lado y el mundo físico del día a día está por acá y no deben juntarse si se juntan una de dos o hay problemas o hay más problemas o de ahí surge por ejemplo la otra línea que dice las líneas más extremas que si no el mundo espiritual no existe o si existe me va a hacer daño entonces mejor no me meto con él pero el detalle es que el ser humano tiene una faceta espiritual el reconocimiento de ello es digamos el primer paso acerca de la existencia de que hay el potencial de ser magia y de hecho de que la magia forma parte de la vida se considera que la magia normalmente nos han enseñado que la magia es una acción sobrenatural para muchos practicantes se considera que esa definición no tiene sentido debido a que la magia trabaja con la naturaleza y no existe nada fuera de la naturaleza claro y hemos visto que puede ser tan poderosa la influencia de la magia en nuestra vida creamos incluso al margen si creemos o no en ella porque lo hemos visto en un gobierno anterior aquí en el Perú que el mandatario consultaba a lo largo de la historia simplemente es un ejemplo consultaba mucho con un vidente para tomar incluso decisiones de que hago hago esto hago lo otro disuelvo el congreso no lo disuelvo si disuelve entonces mira al margen que creemos o sea mira lo tan importante que puede ser bueno se habla de muchas cosas interesantes y bueno también por otro lado como esta magia que tú bien dices ha ido se intercambia prácticamente parece que no fuera pura o sea no hay magia pura siempre hay un intercambio así cultural con todo el mundo las tradiciones viven mutan cambian por ejemplo yo no me imagino un inca o un chamán andino en su época haciendo con cigarro inca los rituales no existía el cigarro inca no existía es más cuando vemos estas leyendas de los mukis que te piden ahora los mukis te piden un trago de marca de esta época antes te pedían de repente aguardiente de otra época hasta el mundo se han modernizado también los mukis claro o por ejemplo yo conozco líneas o practicantes que trabajan mucho con un licor determinado que trabaja limpias por ejemplo con con un jabón determinado o con mezclando amoníaco o sea claro claro o sea y es cierto son recetas que han surgido pero ¿qué ocurre? se recurre mucho a la inventiva se recurre mucho a la creatividad la práctica la práctica de la magia se considera que es una de las formas de estimular la creatividad porque estás estás pensando como se dice fuera de la caja ¿no? así que y también implica adaptación ¿no? y por ejemplo si nos queremos poner románticos también en el sentido de pensar en un pasado que curiosamente y esto estoy seguro que tú lo habrás notado en tus investigaciones cuando se piensa en el pasado a nivel místico esotérico mágico existe esta idea tal vez un poco romántica de los practicantes que que tenían o tomos increíbles de conocimiento de información o que tenían líneas de 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 tradiciones que jamás se rompieron o que emigraron de un lado a otro y de repente trajeron sus 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 tradiciones mágicas de manera intacta ¿no? entonces de ahí surge toda esta idea de que de los linajes mágicos ¿no? pero si uno digamos que considera el tema de los linajes mágicos vamos a considerarlo vamos a a tener en cuenta que existen que existen linajes mágicos antiguos ¿no? es posible todo es posible en este mundo pero digamos que que esta es la línea que seguimos y bueno imagínate una persona que llegó del otro lado del mundo que trabajaba estaba acostumbrado a trabajar con unas plantas con unas piedras con unos materiales ingredientes determinados de su zona lógico llega a este a este nuevo mundo o llega incluso o se cambia incluso del país ¿qué hace? no encuentran las plantas no encuentran los materiales ¿qué hace? ¿cómo habla? de ahí es donde algunos donde muchas personas comentan que la magia es local wow y de ahí es donde se comenta o de ahí es donde surge la idea de que para trabajar magia necesitas hacer para tener magia con buenos resultados consistentes porque uno puede trabajar magia de manera casual de manera sencilla y tener buenos resultados pero que en algún momento va a tener que entrar en contacto con el lugar en el que está de una manera u otra sea por cuestión cultural sea por cuestión de tradiciones sea por cuestión de insumos o por lo que sea pero va a tener que entrar en contacto pero mira ya que estamos en octubre ya ha pasado esto en Arequipa lo retomo esto del intento de no sé de este ritual que hizo este señor aquí que ha causado pues sensación en Arequipa entonces ¿tú crees que este mes que vamos a vivir noviembre donde se dan algunas ceremonias bastante interesantes en Arequipa como el escarbo de huesos que he tenido oportunidad de ver desentierran en caima los pasean a los difuntos hay está Guaman Poma ya la habla de la llamarca Iquilla hay llamarca Iquilla él habla Guaman Poma de que este mes los muertos de alguna forma cobraban mucha relevancia es el mes de los muertos está el famoso Halloween o sea realmente estamos en un momento especial en el cual los fallecidos por un día o por un mes o esta barrera infranqueable de la muerte se vence de repente los podemos ver de repente no pero están más presentes es un mes importante ¿cómo lo consideras tú? en cada mes del año o en diferentes momentos del año existían determinados cambios o determinados eventos fue recuerdo cuando revisaba información y encontré una referencia a lo que se llama la rueda del año la rueda del año es un sistema o es un concepto presente en líneas en tradiciones neopaganas específicamente en la tradición wicana y derivados y afines entonces aquí se habla de ocho festivales estos ocho festivales son reconstrucciones actuales o intentan sean representaciones actuales o buscan sean representaciones actuales de festivales de diferentes partes del mundo en las que se reconocía el cambio entre el mundo en el mundo físico y el mundo espiritual ya y algunas tradiciones se concentraban en los cambios de estación algunas culturas celebraban los cambios de estación otras se concentraban en los puntos intermedios entre estaciones ya y armaban sus sistemas entonces vas a encontrar un montón de nombres por ese lado y en otras líneas en otras tradiciones vas a encontrar también esta estos conceptos sea el país que sea vas a encontrar que existen puntos en el año en los cuales se producen como cambios en la marea imaginemos que es el mar que tiene una marea tiene un ciclo se produce un cambio en la marea en la marea energética la marea psíquica y la interacción entre ambos entonces según este cambio en la marea se producen o hay una mayor fluidez o facilidad para interactuar entre el mundo físico y el mundo espiritual los dos puntos más elevados por alguna para algunas tradiciones están entre están son dos el 31 de octubre al 1 de noviembre que es justamente que coincide con Halloween y con el día de todos los santos y entre el 30 de abril y el 1 de mayo son dos puntos claves que algunos consideran son puntos en los que se considera que el velo entre los mundos se hace más delgado y la interacción la interacción entre ambos se da con muchísima más facilidad no son los únicos porque por ejemplo nosotros tenemos también acá al menos existe todavía conciencia de la noche de San Juan y el solsticio de invierno acá en el hemisferio es el solsticio de invierno en el hemisferio sur pero en el hemisferio norte es el solsticio de verano y cuando uno revisa toda la toda la historia del solsticio de verano se consideraba que era otra noche en la cual el velo entre los mundos también se hacía más delgado pero la interacción entre los mundos fluía de manera más fácil incluso hasta tienes la obra de Shakespeare el sueño de una noche de verano que hace referencia a esto entonces hay una cultura que está en toda Europa cuando viene acá claro se asimila se transforma y se fusiona con las creencias de la zona y bueno se tiene que adaptar porque no vas a poder no vas a estar pensando en celebrar la llegada del verano en pleno invierno no hay lo que pero sin embargo hay estos puntos y estos puntos parecen corresponder con cambios en la energía de la tierra y en la en la fase del sol o en el recorrido del sol mejor dicho el sol para algunos también pareciera tener la fase creciente cuando está acercándose el verano la fase en la que va venguando cuando se va acercando el invierno entonces claro en realidad cuando hablamos de fases en realidad nos resulta más fácil pensar en la fase de la luna pero algunos consideran que el sol también pero el sol también tiene un ciclo un ciclo de aumento de luz un ciclo de disminución de luz y se considera que la interacción entre estos entre estos aspectos luz y tierra y los ciclos de la cosecha en los ciclos de la siembra todo eso hacen eco de fenómenos que ocurren en el mundo espiritual y de ahí es que se asocian entonces claro ahora algunas fechas por ejemplo tienen más conexión con los fallecidos los espíritus de los muertos otros tienen más conexión otros puntos del año tienen más conexión con los espíritus de la naturaleza en general o las hadas y otras fechas que te dicen bueno aquí es de todo o sea todo espíritus de las hadas muertos fallecidos todo interacto entonces hay como un ciclo son como ciclos que interesante todo lo que nos has contado y realmente bueno da para más pienso que da para más una consulta que surja tal vez alguien que quiera contactarte por un correo por el correo electrónico es la forma más fácil redes sociales las uso pero soy honesto no soy muy experto todavía en el tema mejor dicho soy experto pero no es que las use demasiado entonces por ejemplo si uno quiere si una persona desea contactarme la forma más fácil es un correo electrónico y de ahí eso eso lo tengo que realizar todos los días por el tema del trabajo entonces es la manera más más sencilla y más fluida también cuando uno cuando una persona si se anima a buscar si se anima y siente este llamado este llamado se puede describir como un llamado para adentrarse en el tema de las prácticas mágicas con alguna línea de práctica mágica pues que va a encontrar infinidad infinidad de de material infinidad de fuentes infinidad de conocimiento infinidad de personas que van a tratar que van a tener una postura van a tener una definición o una impresión y que se lo tomen con calma no es una carrera no es un no es un una competencia de velocismo es algo que tiene un ritmo y requiere ser consciente de los propios ritmos y de las propias las propias habilidades las propias limitaciones y requiere paciencia es algo que va a va a va a ser un viaje con suerte va a ser un viaje de por vida según algunos va a tomarte más de una vida así que toca toca tomar hay el deseo y la pasión por 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 acelerar por aprender lo mayor posible en el menor tiempo posible pero un día a la vez en estos casos con calma y ahí es donde otra cosa que me parece que podría servir como enganche para la parte de discutir el aspecto de contacto con espíritus y es el aspecto del discernimiento discernir y tener en cuenta qué es lo que sabemos y qué es lo que leemos y qué es lo que se nos dice y ver realmente esto es útil realmente es una información que que me va a ayudar realmente es puro cuento entonces que uno se interese por esta línea de de investigación que una persona sienta interés por las prácticas mágicas no significa automáticamente que tengas que apagar la parte de análisis de la mente pueden ir muy de la mano y de hecho cuestionar las cosas no solamente el qué sino el para qué y el por qué pueden ayudar muchísimo claro llega un momento en el que te toca dar el paso y decir bueno ya el análisis hasta acá me ayuda pero la lógica no está peleada de hecho hemos llegado hasta acá con con las habilidades lógicas así que tiene su lugar y no tiene por qué estar peleado con la exploración de este mundo pueden llevarse muy bien nos vamos con eso excelente y nos quedamos enganchados para una segunda parte que gentilmente te estoy comprometiendo a que tienes que volver va a ser un gusto va a ser un placer sí porque hay muchas cosas que te quiero preguntar pero ya lo extenderíamos demasiado pero las tengo acá las preguntas y también si ustedes quieren dejarnos alguna pregunta para la próxima pueden utilizar estas en la cajita que está acá abajo bueno los comentarios y ahí seguramente vamos a responderlos así que ya saben pueden comunicarse con nosotros también pueden suscribirse compartir este video y ya saben les agradezco mucho por ayúdenme ayúdenme con el dejen el like y sobre todo nos ayudan a viralizarnos hay que viralizar cosas interesantes muy bien bueno muchas gracias y será pues hasta una próxima oportunidad Guillermo muchas gracias por venir un gusto Rafael y nuevamente muchísimas gracias por la invitación saludos a todos si tienen alguna duda me pueden contactar por el correo electrónico y bueno ya estoy seguro que nos veremos en una próxima oportunidad muy pronto